En las redes sociales comenzó a circular la noticia falsa de que para el día jueves 22 de febrero se espera un terremoto de 8.7 grados. Por medio de su cuenta de Twitter, el Consejo Ciudadano de México pidió a la población no caer en los rumores y parar la difusión de dicha información, la cual es totalmente falsa. En las imágenes compartidas por el Consejo se puede leer sobre una advertencia de emite alerta roja debido al supuesto terremoto que tendrá lugar el jueves entre las 4 pm y 5 pm. La cuenta exhortó a la población de no hacer caso de este tipo de noticias falsas y recomendó estar informado por medio solo de sitios y cuentas oficiales. Cabe recordar que tras los sismos ocurridos la semana pasada, la jefa del Sismológico Nacional, Xioli Pérez Campos, ha reiterado que los movimientos telúricos no se pueden predecir. Aquí la nota, no se dejen engañar. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.